Vida virtual Vida virtual, vida frecuente Acostumbrada a escuchar comentarios de la gente Fabrico rap, habilidad, capacidad que me hizo diferente a los demás Bajo la luz de la luna, concibo ideas Todo lo que veo rima en mi cabeza Estilo de vida, pluma y papel a la deriva Conejo al país de las maravillas Necesito la dosis exacta Muerte en la base, salida que me rescata Muerte en la base, etapas con frases Frases con clases, no te pases si no sabes Cómo se maneja el respeto, no fincas ser modesto Ni fingir, sabes hacerlo Uno, dos, tres, cuatro Muerta en la base, esfuerzo cotidiano Nueve, ocho, siete, seis Hip hop en mi piel, no hay vuelta de papel Uno, dos, tres, cuatro Muerta en la base, esfuerzo cotidiano Nueve, ocho, siete, seis Hip hop en mi piel, no hay vuelta de papel Mi vida se resume en un campo de batalla Lo que ves en la calle, tan solo calla Recuerda que conozco gente Que no tiene modales para tumbarte los dientes Es hip hop, es hip hop, invadiendo las bocinas Boom, boom, caja Reventando en las esquinas Es pasión, obsesión, tiempo y dedicación H-I-P-H, H-O-P Mi orientación, mi vocación Letras de la noción Sectos expresando toda meditación Atravesé el río, lleno de cocodrilos Gente mierda que quería haberme hundido No me espantan, bola de madafakas Son perras bravas que se creen de mucha raza Sueno brava, la sangre me llama Muerta en la base porque esta arte llama Defiendo mi trabajo, empecé desde abajo Representando hip hop poblano Uno, dos, tres, cuatro Muerta en la base, esfuerzo cotidiano Nueve, ocho, siete, seis Hip hop en mi piel, no hay vuelta de papel Uno, dos, tres, cuatro Muerta en la base, esfuerzo cotidiano Uno, nueve, ocho, siete, seis Hip hop en mi piel, no hay vuelta de papel Tus críticas nefastas no tienen fundamento Se trata de talento y para esto no eres bueno Estar el cien por ciento, luché contra el viento Estoy donde me encuentro, empecé con micro abierto Me esforcé, demostré y boca yo callé Muchos me dijeron no aportas el nivel Miro hacia atrás pues he dejado huella Me extiende la mano y los mando a la mierda Aprendí de mis errores, aprendí de mi fracaso Tuve la humildad para ser mi orgullonado No es fácil preguntar y también ser ignorado El reto es demostrar que estaban equivocados No permito que dudes de mi talento Me ha costado furia, me ha costado empeño Veinticuatro, siete, lucha incandescente Entregué mi vida al hip hop eternamente Soy amante y esclava, escritora de palabras Me entregué a mis letras y las convierto en ganas Mis ganas de seguir siempre para el frente Escribir nuevos capítulos siempre diferentes Siempre diferentes Siempre diferentes